Trabajé en el mundo de la noche toda mi vida. Después tuve discoteca. ¿Tú crees que yo voy a encontrar diversión en una discoteca? No, pues amigo amiga. No, pues no le encuentras la diversión a nada, ni a viajar, ni a salir a comer, nada. Ah, ya te olvidaste. Campamento peor, se muere. Ah, ya te olvidaste ya. Es una señorita, se muere. No, 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 es una bebé. Es una bebé de seis meses. Si el campamento tiene que ser con su disal. Imagínate, cama, cama, box. El disal este que viene con duchas.